Circulito, digo circulito, circuito con dos resistencias. ¿Esto qué es? ¿Esto es el tema de circuito? No, no, no. Esto es el tema siguiente. ¿El serie? Sí, circuito con una pila y resistencia. Y vamos a aprender a calcular. Hay una fórmula que es que el voltaje es la intensidad por la resistencia. Esta fórmula la puedo aprender en este triangulito. Y de aquí puedo despejar que la intensidad es el voltaje partido de la resistencia. Que la resistencia es el voltaje partido de la intensidad. ¿Correcto? Sí. Entonces yo te digo, por ejemplo, que tengo una pila de 10 volt. Tengo una resistencia de, yo qué sé, no sé ni lo que voy a poner. Es el de 5 y de 15 ohmios, ¿vale? Pues lo que yo hice con estos problemas es resumir el circuito. Y sumar resistencia. La resistencia en serie se suma así. R total es igual a R1 más R2, más R3, más R4, todas las que hubiera. Entonces esto se puede resumir así. Una pila de 10 voltios y una resistencia total de 20 ohmios. Y con esto ya puedo empezar a calcular. Una vez que llego aquí, calculo la intensidad total, es el voltaje, que es 20, digo 10. Bueno. Partido de la resistencia que es 20. 0,5 amperios. Esa es la intensidad que recorre el circuito. ¿Vale? Y ahora tienes que calcular, una vez que ha llegado aquí, el voltaje que gasta cada una de las resistencias. Tú puedes pensar en la resistencia como en aparatos que gastan electricidad. Cuanto más resistencia tiene, más gasto. Una bombilla, una astufa. ¿Cuánto gasta la bombilla? Que tiene una resistencia más pequeña. Pues el voltaje que va por aquí, me llamasle A, va a ser la intensidad 0,5 por 5. 2,5 voltios. Me he perdido, ¿por qué es 0,5 por 5? Y yo la intensidad por la resistencia, y por R. Pero esa es la intensidad. Que va por aquí, va por aquí. Vale, la intensidad total. Vale, vale. Y aquí sería 0,5 por 15, 7,5 voltios. Obviamente la suma de las dos tiene que ser... Ya está. Vale. Voy a copiarlo de detrás de dos. Vale, fácil. ¿Tú qué?